Bueno, continuamos analizando el tema de Costanera Center y quería hacerle una pregunta porque nos quedamos, claro, con la situación crítica o difícil que se va a dar desde el punto de vista vial, pero desde el otro lado se argumenta que este es un negocio que va a dar muchísimo empleo, estamos hablando de cerca de 10.000 y hasta 28.000 vacantes de todos los empleos asociados. Además también está inserto en el llamado Sanjatan, nos da, tal vez podríamos decir, un rol de estar a alturas internacionales con un rascacielo que además es uno de los más altos a nivel latinoamericano también. Y además todos los empleos que generó la construcción de Costanera Center, que también estamos hablando de un número importante de personas que estuvieron ahí, sobre todo la mano de obra, y en un momento bastante crítico en nuestro país cuando estábamos atravesando por una crisis económica internacional y que también nos afectó a nosotras. Así es. ¿Cómo responde usted a eso, a tal vez las personas que defienden la inversión, que la defienden desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico? Bueno, yo comparto que es efectivo, que hay una importante inversión. La inversión siempre es necesaria, siempre es bienvenida, porque hay absorción de mano de obra. Afortunadamente nosotros en Chile tenemos una cesantía baja. Yo estuve escuchando recién al presidente Piñera, que estaba diciendo que desde el 2010 hasta ahora se han incorporado el orden de los 600.000 ocupaciones, lo cual es fantástico, es muy bueno. Bueno, efectivamente... Tenemos una de las cifras más bajas en años. Sí, no, no, eso es bueno, eso está bien, nadie lo puede poner en discusión. Ahora, respecto a la absorción de mano de obra de Hostanera Center, bueno, era que no, como se dice. Obvio que tiene que absorber mano de obra, si tiene que funcionar. O sea, no es ningún mérito dar a conocer que se van a crear fuentes de trabajo. Porque así funcionan las cosas, con trabajadores, con gerentes, con empleados de servicio, con de todo. De tal forma que es lógico que haya esto, y nos parece muy bien. Pero el tema de fondo, y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros, que toda inversión tiene que ir asociada con las medidas adecuadas para que se mantengan los equilibrios. Y en el caso particular de Hostanera Center, eso no se produjo, se pasó por alto. Es decir, se preocuparon mucho de lo que se llaman las externalidades positivas, pero dejaron a un lado, porque a lo mejor eran incómodas hablar de esas cosas, lo que se llama las externalidades negativas. Y ahora, perdóname que le diga, y voy a repetir este dicho, estamos metidos en un hoyo, estamos metidos en un zapato chino, y yo espero que los actuales ministros solucionen este problema a la brevedad posible. Bueno, justamente eso lo quería preguntar. Usted ha sido bastante enfático en señalar que ya no hay marcha atrás. No hubo. O sea, ya está a puertas de la inauguración, no tenemos duda de eso. Ya el análisis también está claro. Van a haber dificultades viales, va a haber una congestión. Obviamente. No está preparado tal vez ese sector para asumir los costos de esta. ¿Qué se puede hacer por parte de las autoridades? ¿Qué se debiese plantear o estudiar pensando tal vez en el largo plazo, en los próximos años, de poder solucionar o mitigar efectivamente lo que va a significar la llegada de Costa Nera Centro? Bueno, yo confío plenamente, también estoy escuchando al ministro Razzuriz de Transporte. Él está disconforme con las medidas resueltas el año 2009 por el Ceremi de Transporte anterior. Creemos que él tiene que hacer mayores exigencias. Compartimos la apreciación de él y naturalmente lo apoyamos. Ahora, con respecto al futuro, yo tengo una visión negativa, porque yo conozco cómo es la idiosincrasia de nuestras autoridades. Nuestras autoridades en general son muy light. ¿Y este plan tarifario que se va a establecer, por ejemplo, puede ser una buena opción en San Catán? Es muy necesario. ¿Que se cobre por ciertos tramos? En la ocasión defendamos la ciudad. En ocasión que ha tenido para hablar de estas cosas, que en realidad han sido varias, siempre hemos planteado la necesidad de implementar la tarificación vial en los sectores donde tenemos problemas de congestión. Eso es urgente, porque el individuo que toma una libre decisión de sacar su automóvil de su estacionamiento e ir a comprar pan al supermercado que le queda tres cuadras en vez de caminar, ese individuo tiene que pagar por utilizar los bienes nacionales de uso público congestionadas y en ese sentido es muy necesario que se implemente esta medida de la tarificación vial. Nosotros la compartimos 100%. Ahora, pensando en el mediano y en el largo plazo, yo creo que todo va a seguir igual, porque somos chilenos. Bueno. Si lamentablemente no tenemos solución, salvo que se produzca un milagro. Y yo creo en los milagros. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Le agradecemos el tiempo que ha tenido con nosotros para plantear este tema que sin duda va a dar muchísimo que hablar. Vamos a estar muy atentos entonces a lo que sucede y también a lo que ustedes puedan hacer. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, y a ustedes los invitamos a que continúen con las transmisiones de CNN Chile y particularmente que se quede con CNN Chile en alerta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!